Ana Luque amiga y defensora de Olga Moreno es la última concursante confirmada de Supervivientes 2022. La modelo se ha adelantado al anuncio de Telecinco, compartiendo un vídeo en las redes sociales pidiendo apoyo para su participación en el programa. Ahora, tras confirmarse su participación en Supervivientes 2022, se espera que Luque desvele alguno de los secretos más personales de Olga Moreno y de su ruptura con Antonio David Flores. O, incluso, la infidelidad de Manuel Bedmar a Rocío Florecero, como apuntaba Sálvame, que se lance a contar qué está pasando con la relación entre Ana María Aldón y José María Ortega Cano. Hola, soy Ana Luque, la nueva concursante de Supervivientes 2022, y le doy un beso enorme a la comunidad de Juanca, que sois pacomero, que espero que estéis allí apoyándome, que os hagan. Gracias por ver el video.